El Pilahuin dio una importante victoria en condición local al derrotar a su similar de Leóncar de Tunguragua por dos goles a uno. En el trámite de Cotejo, pese a que el conjunto imabureño-Pilahuin llegaba con peligrosidad a la portería defendida por parte de Marco Wichis, inclusive el vertical evitaba la caída de Leóncar, sin embargo, a los 17 minutos, la disipia se adelantaría en el marcador por intermedio de Juan Carlos Martínez, tras realizar una jugada magistral que terminó enviando al fondo de los colines a la bendita pelota. Al conjunto imabureño-Pilahuin le costó reponerse de este gol, pero logró retomar la iniciativa en el ataque, y producto de esa presión que imponía se produce un autogol por parte del juvenil Ludwin Taboada, dejando la cifra a un tanto para la finalización del primer tiempo. En la etapa complementaria, Leóncar replegaba a sus niñas para defender el empate, mientras tanto que el Pilahuin Tío cambió de estrategia, inclusive de elementos con el ingreso de Lenín de Jesús y Patricio Avilés, quienes fortalecieron la ofensiva del Pilahuin Tío y serían los que participarían en la acción para la conquista que le dio el triunfo final, haciéndose presente en el marcador David Guano y sentenciando el 2x1 a favor del equipo cooperativista. Posterior al compromiso, en rueda de prensa, un delegado del cuerpo técnico analizó el trabajo de sus dirigidos. Indudablemente los cambios es para mejorar, y pienso que en este sentido habíamos hecho un cambio de posición, en el caso posicional de Julio es que siempre ha sido marcador izquierdo, en cambio un poquito más García es un poco más devorante por fuera. Entonces esa es la circunstancia que nosotros habíamos tenido. Si ustedes ven el partido, nosotros hemos tenido muchas opciones de gol, el partido estuvo para Pilahuin Tío, indudablemente claro que se gana con esta circunstancia apretar al marcador, pero nuestros puntos se han ganado. Es lo más importante, seguir sumando, seguir creyendo, seguir teniendo confianza en este equipo que es Pilahuin Tío. Los jugadores de Pilahuin destacaron la victoria más allá del resultado apretado. Hemos algunas opciones para Peluche, para Lenín, para Puebla también, pero bueno, como les digo, lo importante es que pudimos meter a los dos que nos mandan a hacer el punto de ahí. Uno siempre trabaja de día a día para ganar su respuesta entre los 12, y es una oportunidad de jugar y lo estoy haciendo de la mejor manera. Lo importante es que en este partido se ganó y eso se debe a cada uno de nosotros, los jugadores. El equipo retornará a sus trabajos correspondientes este día martes, con la finalidad de continuar con su preparación para visitar en Río Bamba a New South Boys. Con imágenes de Galvinuesa, Hugo Bolilla, Travesía Deportiva.